Desde pocos días antes de que el Cristo Negro de San Román fuera bajado de su altar, algunos locatarios ya comenzaban a instalarse, pero como cada año, las inconformidades entre ellos mismos se siguen presentando. Desde hace ya algunos años, en Campeche se creó una agrupación denominada Unión de Vendedores en Ferias y Fiestas Populares de la Ciudad de San Francisco de Campeche, la cual está conformada por 30 integrantes. ¿Por qué motivo le están dando la oportunidad a gente de fuera? Porque realmente la gente de fuera viene, hace lo que va a hacer y se va, el dinero se va para afuera. Y la verdad nosotros lo peleamos todo el año acá. Cada año esta agrupación se instala a los alrededores del Santuario del Señor de San Román, por el cual las autoridades les destinan un precio por cada espacio que es ocupado. La molestia nace a raíz de que las autoridades prometieran este espacio a los locatarios campechanos, lo cual no fue respetado, pues a lo largo del Paseo de los Héroes los locatarios son foráneos. Aunque la inconformidad existe, locatarios locales y foráneos comienzan a instalarse, donde usted podrá disfrutar de los productos, comidas, juegos y demás en esta Feria de San Román. Recuerde que solo estarán hasta el próximo 27 de septiembre. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.